Música Música Canta aunque no cante Porque en tu brazo mujer El amor te quiere encontrar Apresionando en tu brazo Feliz seré Porque el que lo he dado hará Si se ven ya de tu cariño En tu orilla Música Cuando al pie de tu ventana Niña me pongo a cantar Se me figuran sus rejas Tan robada en un altar Que verás en tu amarillo Tu robador Y hacer de tu enreda De la primera vez Que lo lloró No me digas de qué Dime de qué de mirar Porque en tu brazo mujer La muerte quiero encontrar Apresionando en tu brazo Feliz seré Y el que hago a las Felicias de tus caricias Me moriré Es con la voz como De tenor De tenor De tenor Dime de qué de mirar Que me rieche En tu brazo mujer La muerte quiero encontrar Apresionando en tu brazo Feliz seré Y el que hago a las Felicias de tus caricias Me moriré Y el que hago a las